Música Hola colegas, acá estamos de vuelta en este let's play de The Ultimate Doom Mi nombre es Light, por los que no me conocen, vamos a continuar con este let's play Vamos por la segunda parte del episodio 2 Claro que es como el tercer nivel, me parece, del episodio 2 Así que bueno, vamos a continuar con esto Estoy jugando con unos controles medio modificados, son los controles clásicos Tengo bastante munición porque agarré una mochila en el nivel anterior que estaba en un lugar secreto Que me dio bastante munición, tengo este lanzacohetes que también agarré en un lugar secreto Así que vamos a continuar ¿Cuánto tengo esto? 43, vale, vamos con esto Bien ¿Se lo que puedo dar acá? Uy, qué bien Ahora dan la vuelta y aparecen por allá, viste Lo voy a tratar de matar de acá Así Ah, qué hijo de puta, me pegaste de atrás de eso, no se vale Me pegaste de atrás de eso, no se vale, ¿qué estaba haciendo yo entonces? No sé si lo estoy dando siquiera Le tengo que dar un montón para matarlo encima Me pica la nariz mierda Nada más que puedo jugar con una mano No, no la voy a pegar con esto Uh, se la pegó, se la pegó el otro Listo, morite Ah, me parece que me están llamando a la puta madre, ahora lo vuelvo Ok, acá estoy Voy a continuar con esto Me revisé escuchando la musiquita Miren, escuchen Llevo acá como 10 minutos escuchando el soundtrack del juego, me está encantando Bueno, hice una pausa, me fui a comer y ahora regresé todo recansado Pero bueno, voy a tratar de continuar con esto Sí, pero cuando como me quedo recansado, no tengo ganas de hacer nada Vamos a ver si seguimos con esto La verdad es que no sé cuánto tiempo estoy grabando desde que comencé Porque el cronómetro, el temporizador se llama en realidad Lo dejé continuando, no lo pausé y me fui a comer Y cuando volví me di cuenta de que ya había terminado Así que tuve que poner un temporizador nuevo Así que, oh, me diste la salida Así que no sé si este video probablemente dure un poco más de media hora, no lo sé O un poco menos en todo caso, qué sé yo Vamos a ver, ole Listo, lo maté Bien, a ver dónde nos lleva esto Oh, un ojo Un ojo, esto que me ha dado inmortalidad, qué me hacía O me volví invisible, me volví invisible Bueno, no sé cómo entrar ahí Creo que un bicho todavía No sé dónde está De este lado, creo Está la salida ahí, no sé cómo mierda voy a ir ahí Acá no sé cómo carajo entrar No hay forma de entrar por acá No No, bueno, me voy Oh, ya encontré la puerta azul Todavía no sé dónde está la llave, pero bueno Hola bicho Muere Muere 23 balas tengo Ay, la puta mala idea No Oh, la re Le di Le di Listo Torito muerto ¿Qué hace? ¿Dónde va? Uh, se la metí en el oído Ah, saliste de acá Esa puerta que se está abriendo, ¿dónde mierda está? Ah, puta, querían ir a un montón de toros, me cagué todo Eh, 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 ¿quién me pegó? ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Ah, vos Moriste mierda Saliste de ahí adentro, ¿verdad? No sé ni Ni cómo mierda entrar ahí Ah, pará, creo que Cómo vino por acá ¿Por acá? Ah, mirá Lo vi en el mapa Oh Y ahorramos Una munición Ah, eso es ácido Eso es ácido Eso es ácido Toma, del que era piso Era ácido Me revise la munición Oh, está lleno de velitas Me agarré un torpedo Un hermoso rocket Oh, más ácido Creo que ha ido eso Me hicieron la escopeta Vale Tenemos un guardado Y acá No sé para dónde tengo que ir Está lleno de ácido Vamos a venir acá Nos ponemos acá Eh, ¿dónde estoy? Esto no estaba antes, ¿no? No, sí No, esto no estaba O sí estaba Y no me di cuenta Vale Oh, ahí hay algo Acá no hay nada Ah, ah Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Perfecto Ahora la munición Oh Oh ¿Qué es esto? Ah Arma de red Ahí Ahí murió La pistolita No me interesa Ah, acá hay algo No, en serio Sí, ahí hay algo Es obvio que es una puerta No, no puedo abrir ¿Tiene que tocar algo? ¿Tiene que tocar esto? No ¿Listo? Qué raro Es evidente que es una puerta Eso ahí Está en avarillo Adiós Me remise esa música No, acá ni nada Me voy Hola Oh, te veo No, te parás No, puta Me quería disparar al coso Pero me cago Me quería disparar al tarri Bah, ¿ahora le disparas? Oh, se disparó Se le dispararon ellos Oh Ceraté Ceraté Movimiento encima Ceraté A ver Acá no hay nada Nada, nada Listo No hay nada más Parece como una Una especie de sal de la reunión Esto Estaban ahí Todos charlando Y yo viniendo Y los maté a todos Y esto ¿Dónde decía? Oh Qué bonito, ¿eh? Oh O le re Oh, Ceraté Y otro Oh, pegarle el cosito Oh No sirvió de nada Abre las puertas Al fin Mato Ceraté Ceraté También Oh Oh La sabe, la sabe, la sabe No, me la sabe Gracias Hay algo No sé cómo ir ahí ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo estuvo yo arriba? Ah, del otro lado ¿Cómo voy del otro lado? No veo una entrada Va a ser que esté el Por acá No, no, no Por acá Ah, debe estar por acá Oh La di La di Dos copetazos Morió Oh, mirá Esa mierda Está colgada ahí No Wow, está colgada El rebelio Partieron en dos La gana ¿Puedo ir? Ay, me entiendo Tal vez Esa música Es que es tan repetitiva Y te lava la cabeza A ver ¿Qué hay por acá? Ah, acá está el camino ¿Qué carajo agarré? Creo que agarré munición de esto Esta tengo 12 Y ahora agarré munición de esa Bueno, vámonos Ahora No, basta A ver Por acá Me mandé Por acá esto Lo toqué No pasó nada Lo toqué Lo toqué What the fuck What the fuck ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Se habrá cerrado la puerta De donde vine? O abrí una nueva No sé Bueno Tengo la puerta azul La puerta azul Tengo la llave azul Pero la puerta azul Vamos a ver ¿Dónde estaba la maldita puerta? Que la había visto Creo que era por acá Ahí te vi Había algo acá Ah, esa mierda Que se mueve La puerta azul Estaba por Estaba por Acá Otra Uy ¿Qué te pasó? Lol 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 A la mierda A la mierda A la mierda Abre, abre, abre 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 Muere Muere Uh, qué hermoso Muere Oh, Double Kill Hola, amigo No, la re Bestia Muere No se ve nada En la oscuridad ¿Qué hay acá? Hola Otro torito Otro toro más Otro toro más Vale, rey, basura Toro No Ah, fácil de rey Treinta y un bala me quedan Vamos por el ojo El ojo de la invisibility Más Más camino Vamos a ver por acá que tenemos No tenemos nada más Bien, vámonos Están guardados Oh Pará, soy invisible Así que vamos a correr como Joder puta Che, me la pegó igual Pará, ¿me podés ver? ¿Me podés ver? Se supone que soy invisible Ah, se supone que soy invisible Hijo de puta Esto me debería pasar Oh Re creyó todo mal Acá estoy Me ha tragado otra vez esta mierda Entonces me siempre quitarlo Ahí está Vamos a continuar Estoy en modo invisible Ah, mierda Me olvidé del temporizador Ahí está, ahora sí Vamos Espero que no se me crashe de vuelta Vaciados bichos acá adentro No se supone que soy invisible Pero mi invisibilidad No vale de nada Oh, hay un toro No, 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 no Van a estar andando por todas partes No se vale El toro, el toro El toro me va a violar El toro me va a violar Ah Uh Me la metí en todo el rostro Vale, le tiré un rocket launcher Me parece que no fue una muy buena idea Vamos Vamos de vuelta Eh, ¿cuál es el 6? Yo no veo ni mi puta arma Si es el 6 Vale, vamos con el 3 Y lo cambiamos al 6 Por ahí hay un camino Ah, por acá está el toro Yo no lo veo ¿Me pego alguien? 6, 6, 6, 6, 6, 6 Toro Toro Uh, toro Ay, mierda Ay, no, me están pegando Toro, toro, toro No lo veo Toro Ahora sí Eh, por acá yo no estuve No, 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 no Toro, fuera, fuera Me pica la nariz, mierda A ver Eh, por acá Uh, está todo lleno de agujeros acá Ah, acá estuve entonces ¿Qué haces? Voy a reservar esto Pero ve Para, por acá estuve Uh, por acá Ay, no, mala idea No, realmente mala idea Oh, carita, carita Ah, es invisible el hijo de puta Uf Bueno, no sé si eso valió la pena Eh, por acá No veo más nada Vamos a regresarnos Regresa, regresa, regresa Hay un gran camino de aceite De aceite, digo de ácido Vale, por acá estuve Por allá no Vamos a regresar entonces Esto debería llevar a algún otro lugar O no No sé Pero ya que estamos acá Vamos a plorarlo todo No, no, no No veo nada Es un rey laberinto Uf, tengo que esperar Que se prenda la luz Por encima poder ver Porque si no No sé a dónde mierda Estoy dirigiéndome Vale, por ahí entré No creo que esto No lleve a ningún lado, eh Por ahí es la entrada ¿Sí? Munición Veamos Esto es un Vale Eh, ¿para eso? ¿Qué está ahí? ¿Qué carajo es? Ah, las Este agujero que se va moviendo Ya no me había dado cuenta Vale Tengo la llave azul Que yo ya la había usado Me parece No me acuerdo Pero esto le da toda la maldita vuelta Y sale por el otro lado No sé El único camino que hay Vale Eh Bueno, vamos para el otro lado Entonces No me queda mucho Vamos para acá Por acá Por acá ya vinimos Ah Por acá no vinimos Por acá era donde le habíamos disparado La mierda que estaba del otro lado ¿Me metí? ¿Me metí ahí? Bueno, ya fue No importa No voy a ir ahí Creo que no me metí ahí, eh No sé ni si puedo meterme Pero no me parece que me haya metido Creo que aparecí del otro lado Entonces ¿Por qué carajo no vi esa puerta? Bueno, ya fue Me voy Me voy ¡Uh! Mira quién está esperándome adentro Bueno, se quedó bugeado Se quedó bugeado Y tuviera suerte de escape Listo, perfecto Vamos al nivel 4 Mira, a la mitad de los secretos Nivel 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Creo que faltarán 4 o 3 más Uy, una mierda ¿Por qué están oscuros los niveles, che? No veo nada Bueno No hay nada que ver Sobre esta mierda Que seguramente me voy a encontrar Con un montón de enemigos Así que me voy con esto ¡Vamos! Bueno, son 4 No son gran cosa Yo encamino a la derecha Perdón, a la izquierda Los maté los dos, mierda 1 No Pero moriste, mierda Muere, muere, muere Listo Camino a la izquierda Y allá hay una puerta ¿Qué es esto? Vengan conmigo Con esa musiquita Que tranquila Escuchen eso Wow, wow, wow ¿Qué pasó? ¿Qué me atacó? Ah, tú Marítate ¿Sube? ¿Qué de acá? A la mierda ¿Eh? Ah ¿Dónde me lleva esto? Hay algo ahí Pero bueno Yo lo tengo lleno Ah, no vale Acá hay algo Se me pegó Le quiero seguirlo escuchando Uy ¿Qué no puedo pasar? ¿Cómo agarro esa mierda? What the? Eh, vale Se abrió sola Uy, también se abrió eso No 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 Mole No le puedo pegar Uh Listo Vení conmigo Eso, eso Todo conmigo Todo conmigo Y eso Vamos haciendo la escopeta Perfecto Ahora ya la tengo toda Bien Ahora sí Vamos por el lado de la izquierda A ver que había Estoy escuchando a alguien Que estaba ahí Oh ¿Qué carajo? Me estaban esperando ¿Eh? Viste Basura Uy, como cae Se escucha el ruido Cuando cae al piso O otro cuerpo partido en dos Mucho Ácido Por lo que veo Y hay un camino ahí Al costado Vale Antes de ir por el frente Voy por el costado Esto Me huele mal Me huele muy mal Uy, será ready Boom Ahí está Qué raro Creí que venía algo peor Pero no Vino esta mierda sola Uh What the fuck Estoy en modo berserker ¿Me puedo subir? ¿Para qué carajo Arre el modo berserker? ¿En serio? Vení, bicho ¿Me quita vida? Sí, se me quita vida Ahí Vale, un camino por acá Hay un camino por allá Me voy a quitar mucha vida Al ir Bueno, gracias por la salud ¿Hay alguien invisible acá? Ahí sí hay alguien invisible Uh No No, amigo No, amigo No, 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 no ¿Vieron todos los que salieron de ahí? A la mierda A la mierda Salieron como 20 de ahí Hay invisibles Hay de todo More Hay un camino allá arriba Creo Es una mierda buggeada También puede ser que salga buggeada ¿Allá arriba? ¿No hay un camino? Eso es una cosa buggeada No veo un carajo Así que puede que sea solo una cosa buggeada O sea, es una cosa buggeada Vale Vámonos Eh Quiero ir a ver Qué había ahí adentro Pero Listo Vale Seguramente acá habían bichos nomás Que salieron ahí Y me vinieron a correr Hay un invisible ¿No? Sí Se me está acabando la munición Bueno Salí de acá, mierda Se nos salí de acá Te dije ¿Seguís vivo todavía? ¡Pero moriste! ¡Sorete! ¿Qué tanto rompe la bola? Ni que seas un Gran demonio O sea, es una mierda Un toro rojo Mirá ahora lo que hay ahí Bueno, todo para esto Eh, me recuperó toda la vida Y esto también me da Uh Si me viene agarrando todo esto Me da un porciento cada Cada frasquito Son elixir Pick up health bonus Vale Es un bonus de salud Uno por ciento me da cada Cada cosito Y acá cae Nada, solo el traje este Bueno, ahora puedo explorar todo el resto Eh Todo el resto con este traje Por acá hay un camino Bueno, tenemos otro camino para el traje Por acá Por acá no hay nada ¿Por acá no hay nada? O atrás No, exactamente no hay nada Quizás se puede pasar por ahí del otro lado Hay un camino ahí arriba Que no puedo subir Será por acá No sé cómo ir por ahí Será por la otra parte Vamos, vamos, vamos Tío, se me acaba el traje Por acá será Oh, oh Te vi, te vi, te vi Bueno, te vi, quiero decir Ah, esa mierda Sí, acá había un montón de enemigos Esta mierda me acuerdo Eh Ahí viene Uh Uh Para atrás También van a venir, ¿verdad? Sí, me dio un toro Esperándome del otro lado Quitate Mierda Salí del camino Otra vez Se la metí al otro Que ni quería Bueno, entre Entre el toro de mierda Y la bola Esa Flotando Estoy jodido El toro y la bola Dios mío Lo maté No, no murió Morí, mierda Leí estoy el toro Más, el toro murió también Perfecto El toro y la bola Tomamos la salud al máximo Tenemos un poco de escopetas acá Bien Se abrió algo Se abrió algo Ah, mirá Me quería aplastar esta mierda ¿Qué hace? Me quería aplastar ¿Qué te pasa? ¿Y esto no lo puedo agarrar? ¿Cómo agarra eso? Parece un ojo del Dino Crisis No sé qué mierda Eh Me agarro en la calaverita No sé cómo agarrar eso Toco este botón ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vení conmigo Uh ¿Hice algo? ¿Hice algo? ¿Algo abrió? ¿El otro lado quizás? Si no hay un botón para saltar acá Así que no sé cómo mierda Se supone que agarro eso Además no sé si se puede agarrar eso Quizás no Quizás solo mi corporación Se abrió esto creo O sea Mira esto se abrió Uh La metralleta Va La Gatling Creo que es Eh Nada más Hermoso Y yo la tengo invisible Si no la puedo dar Je Bien Vamos para el otro lado Vamos a meter un guardado Vamos Esto me debe llevar al otro camino Bueno En realidad me está llegando a la derecha Tengo que ir a la izquierda Pero bueno ¿Y esto? Esto no es nada bonito ¿Eh? Hay una puerta Este me está llegando a Uh Es el toro de mi No Este es el minotauro Este es más fuerte todavía Ahora no me gasta toda la bala Esta mierda No Cambia el misil Ahí está Se comió dos de esos misiles Y se comió un montón Otra munición Y aún así sería vivo El hijo de puta Vale Es por acá Una llave Y esto me está llevando Al otro camino Que es el que quiero ver ¡Woohoo! ¿Y esto? Vale Ahí está ese camino Y este es el otro que me tiro Vale Un pocito de vida Que no sirve nada Y acá está este otro camino Por acá Tengo el traje Y tengo todas estas cosas Perfecto Va Solo me queda El camino del otro lado Es más Ni siquiera Creo que no sea buena idea Venir por acá Pero bueno Todas estas zonas Ya lo exploré todo Vamos a ver ¡Woohoo! Listo Vale Por acá Es por donde me tiro No me sirve Vamos por acá Vamos Acá estaba la puerta Este es el camino Entonces Tengo la rojeta azul ¡Woohoo! Una bomba Ahí sería bonito Una granada Listo Están muertos todos Por acá cae Otra bola de mierda ¡Come eso! ¡Come eso! Dos misiles Y murió Agarramos un poquito De bonus De vida Y una mochila Con munición Y ahora sí Vamos a la puerta azul Uh guardado Puerta azul Uh vale Puerta azul Y se ve todo rojo Esto no es bueno Opa Cuando la agarre Ah sí Mirá Le toca agarrar Es para acá Vale Cuando la agarre Me van a salir Un montón de enemigos Así que vamos con esto ¡Woohoo! Los hay Ya me querían encerrar Y adentro Que voy a aplastar ¿Qué sería un dono más? ¿En serio? Bueno Esperaba No sé Hay un ejército ¿Viste? No sé ¿Qué es eso? Otro laberinto Vamos para la derecha No tenemos nada Y la izquierda Viste que va del otro lado ¿Dónde están los monstruos? No sean invisibles Por favor ¿Ves? No voy a poder caer En camino Creo que por acá ya vine Hay un montón de balas en la pared Va Una munición Vale Eh Acá hay un montón de balas ¿What? ¿Yo estuve acá? ¿Por qué hay tantas puertas? ¡A la mierda! Eh ¿Por qué hay tantas puertas? Bueno Eh Voy a hacer una cosa Para que voy a guardar Acá supuestamente estuve Por toda la munición que hay Y si no Alguien más lo mató Ah no Estos son Estos son soldados de Doom O sea Parecidos al mí O tienen mi misma ropa Yo no lo maté Alguien más lo mató O bueno Los demonios lo habrán matado ¿Y la verdad la hay? Eh Una gran idea Haberme tirado por ahí ¿Eh? Oh Está lleno de estos bichos de mierda No Cinco 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 ¿Qué mierda? ¿Me está llevando esto? Te voy a 38 de vida ¿Eh? Qué mierda Bueno No sé si guardar Porque estoy seguro Que voy a morir Pero bueno ¿Dónde me está llevando esto? Encima abajo hay un montón de Oh Pero ¿Por qué me pones acá? Encima me la pegué Ah Ahí estás Uh Eh Hola No 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 Es una pésima De utilizar eso Ahí adentro A ver Por si tengo poca Salud Estos monstruos de mierda No quieren venir por mí Vale Se la metí a uno Ahora al otro Vamos a cambiar a esta Se la puedo poner otra ¿Eh? Ah Ah Nueve de vida Listo Dame vida Por favor ¿Para qué mierda vine acá? Para esto nomás Eh Calpeo Subí acá para quitarme vida Nomás Tengo 10 de vida Nada más Hijo de puta Uh Se la remetí Salí de acá Salí de acá Salí de acá Salí de Uh No vengan por el otro lado también Por favor Sí Vengan por el otro lado también Ah No importa Nos vamos a hacer mierda todos Ah No Las dos juntas No Me quedo acá y los espero ¿Viste? Muere Muere Sí Por el chale Ah Ah Cuidado Corre Ahora aquí va Es que va a la bestia No te pares de mover No te pares de mover No te pares de mover Oh Che me meto allá donde salieron ellos ¿Viste? Total Estoy seguro que está vacío Adentro Ah Ojo Que se pueden matar entre ellos ¿Por qué subieron ahí? Oh 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 Uf 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 Toma Face Alguien más se fue para arriba ¿Eh? ¿Se fueron para arriba? No, no No, perfecto Ahora sí Vamos para abajo Vamos a ver Que había acá adentro Puta Ver aquí me iba a aplastar Esta mierda Ver aquí me iba a llegar hasta el techo Y me iba a reventar ahí Bien Tono baja Vamos a ver ¿Qué hay acá? Mi portal Cuando me llega Oh Mierda Joder Uf Dios de vida Tengo nomás Ahí está Una salida Ah Ah Esto me Esto me Me quita vida Hace una mierda Ah, me volví acá Vale Encontré una salida Porque necesito crear todavía El El camino De acá salí De acá caí ¿Qué mierda hice? Ah Bajás de vuelta ¿A vos? Chúbeme Tengo dos de vida Boludo Dos de vida Tengo Tengo el borde de morir No puedo abrirlo No puedo abrirlo Vale Dime Una trampa Oh Yo sabía Yo sabía Qué hijo de puta Digo Creí que era una trampa Y me agarran con todo Cuando salgo Oh Vale Salían de ahí No, no puedo abrir Nada Me metí por la duda Si sabría algo más Y por acá Nada Mega armor Ocho de vida ¿Eso es todo? Por acá Por allá Por allá Vale, a ver Vamos a ver Se acabó el tiempo Mierda Bueno A ver Acá hay un camino ¿Listo? Una trampa, ¿no? Bueno Qué raro Se cerró la puerta de acá Explotando toda la mierda Es lo que me esperaba O algo así Vamos a agarrar Toda la porquería Que hay por acá Oh Una puerta Cabezas Oh Muere 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 Listo Debería ir acabando el video Pero vamos a ver Que ir del otro lado Vale Le di toda la fucking vuelta Mirá que acá hay Algo me tiene que llevar Hasta el otro Bueno Salimos por acá Listo Ya exploré toda esa zona Pero Algo me tiene que llevar Hasta el otro Hay un caminito Que no No desbloqueé Por acá Creo Por acá Ahí está Plasma Oh ¿Y esto? Oh Mirá Me te transporto Directo acá arriba Bueno Ya Hay Hay algunos otros lugares Que no encontré Que están en grises Como que pasé Pero no lo vi Ahora me pregunto ¿Cómo mierda Abro Ese Ese camino Tengo que levantar Un puente O algo Por acá No estoy No Se supone que acá Tengo que levantar Un puente O algo A ver Ah Mirá Acá hay un camino No No Regreso Acá de vuelta Hay una Esfera También Ahí O sea Ambas mierdas Llevan al mismo lugar Que joven put A ver Sé ahí Ya sé Ahí Ya sé Bien Entonces ¿Qué Abre El portal Eh Ah Debe ser un botón Ahí al lado No se ve de acá No puedo No puedo No puedo ver Me gusta un poco ¿Cómo mierda Llego ahí? A ver No esto me manda al centro Oh A la Mierda Eh ¿Qué Joder ¿Ahí no conecto con ese lado? Pero ya explore esa zona Quiero ir abajo ¿Cómo voy abajo? ¿Tengo que volar todo por el otro lado? ¿Es en serio? Oh No No tengo para hacer eso Voy a cortar A ver Acá estoy Pota Odio que se me Me chique esta mierda Acá estoy en este sector Hay una parte Ah ¿Esto? Un otro toque Hay una parte En gris Por acá Un lugar van a entrar ¿Cómo mierda voy a hacer ya? No Eso es por un portal Eso es por un portal O sea Nada que ver Yo estoy verdaderamente En el horno Mal O sea No tengo ni puta idea Que hacer Algo me falta Algo me pasé por alto Pero No sé qué Le di la vuelta Como ya dos veces A todo el mapa entero Y ni idea ¿Qué carajo me perdí? Acá era donde estaba La metralleta Ya le di toda la maldita vuelta Al lugar Esto no se abre Acá descubrí Acá en el mapa Ven que ahí estoy Bueno ven que enfrente Hay un lugar Donde viene por un portal Eso que está ahí enfrente Es un portal Que lleva a ese lugar A ese sector De ese lugar Bueno ven que hay un lugar gris Es porque en ese lugar Hay una puerta O algo que lleva hasta Un secreto Es lo único que sé Que me pasé No sé cómo volver a ese lugar Como ven ese lugar Está todo en rojo O sea que ya lo descubrí Pero no recuerdo Cómo hice para ir ahí Le di la vuelta A todo Y no sé cómo Mierda fue Qué hice para entrar Y no me acuerdo Qué carajo había ahí Y otra cosa No sé dónde hay Un botón Que debo tocar Para que En el sector del final Se abra Se levanta un puente Para poder cruzar O algo por el estilo No sé O un portal Que me lleve directamente Hasta el otro lado Ni idea La verdad que Ni puta idea Bueno Eh Ni idea A ver Ese portal de allá Y el otro portal Que está allá atrás Ambos me mandan Al mismo lugar Eh No sé Ya no sé Ya me estoy pudriendo No sé qué vas a hacer A ver Acá no hay nada Está vacío Eh Acá Tocamos esto Para subir arriba Eh En la torre Esa mierda Esa que está ahí enfrente Ya subí arriba Y no hay nada Eh Qué vas Acá en los dos costados Estos al final No hay nada Eh Allá hay un camino Que te lleva del otro lado De esta mierda Va Te lleva todo Por este sector Pasas todo por ahí atrás Y no hay nada más Acá estaban las calaveras Ahora las flotantes Acá No hay nada Eh Es cierto Que ya creo que había acabado el tiempo Bueno Eh Voy a cortar entonces Voy a despedir el video acá Gracias por ver Espero que les haya gustado esto No pude pasar este nivel todavía Eh Voy a tratar de Pasarlo Luego igual En la siguiente parte Eh Me quedé retrabado Nos vemos en la próxima Gracias por ver Espero que les esté gustando esto Ah Les recuerdo antes de irme Que en la sección Eh Notas En la fanpage Del canal Está toda la La programación del canal Lo pueden ver Cuales les vistas en progreso Pausados Etcétera El link lo pueden encontrar En la descripción Al igual de todas mis redes Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.